Bueno, acá para la TVP, Televisión del Pueblo, medio alternativo de Televisión por Facebook, de Almirante Brom, estamos con el referente de Percí, con tu nombre, ¿cuál es? Camilo Moniz. Camilo. Bueno, y ¿qué mensaje da de la lucha que estamos precisamente en esta carpa, que es la carpa de la residencia, de la lucha de Percí? Sí, es la lucha en realidad por el pedido de recuperación de nuestro puesto de trabajo. Un poco de la carpa de la residencia, un poco de la carpa de la lucha y de la organización. Nosotros cuando estábamos en la planta de Florida, teníamos la planta como un centro de organización. Ahí hacíamos las reuniones de organizaciones, hacíamos el fondo de lucha, bueno, todas las campañas, de ahí teníamos la organización. Nos sacaron de la planta, como ya se sabe, directamente. Entonces decidimos, teníamos que tener un buen lugar donde todos los compañeros puedan venir a hacer asambleas, recibir a toda la solidaridad que están procediendo, organizar todo el fondo de lucha, la campaña por el loco, en el producto de México, y dijimos, bueno, donde es el único lugar donde el gobierno, los legisladores, la justicia, todo el poder mediático también los vea, bueno, el Congreso. Así que, pusimos la carpa acá en el Congreso ya hace casi 20 días. Semana a semana tenemos que estar pidiendo la autorización, que siempre nos revuelvan. Nosotros la pedimos por un mes, pero siempre nos revivimos cada tres días, cada cuatro días. Siempre tenemos la amenaza, esa de la represión de vuelta sobre la cabeza. Hoy se nos vence a la noche la del permiso, así que también llamamos a estar en alerta, todas las organizaciones que nos están apoyando. Así que, bueno, estamos en esta carpa. La verdad que ayer hicimos un momento igual de jóvenes que han pasado por acá, desde el mediodía hasta las ocho, nueve de la noche, y han tocado mandas como, bueno, Javier Marcella, el balmerista Rodolfo García de la Técada de Medra, que tuvieron los testimonios, que tuvieron los plemas, ganas de los santos. Fue un lindo festival, muy tranquilo, a pesar de que, obviamente, el juego, la alegría, todo, una solidaridad a la lucha muy importante. Y, a lobo...